Ella no te quiere, se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres, dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo Ella no te quiere, se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres, dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo No entiendo sus motivos, para nada la descuido Pero tú eres mi sueño, despierto y dormido Ella está celosa porque siempre estás conmigo La gente sigue hablando pero yo no me limito Eres mi anhelo, mi deporte favorito Tu voz, mi pensamiento, sentimiento, mi sonido Eres expresión, sabes cuando estoy dolido Y me hace sentir como un pez en el río Ella está celosa, pregunta a quien es mi esposa No quiere ni tu rima, ni tu verso, ni tu prosa Piensa que eres mi novia, eso ella le agobia Sabe que yo te quiero, hasta la pregunta es obvia No te voy a dejar, no me cortarán las alas No seré un gorrión encerrado en su jaula Comiendo de su mano y bebiendo de su agua Eres parte de mi ser, la que calma mi ser Ahora ella me tiene entre la espada y la pared Cuando se pone rabiesa y a verdad no sé qué hacer Tú eres mi novia pero ella es mi mujer LMA Ella no te quiere Se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres Dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo Ella no te quiere Se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres Dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo Eres mi adicción, mi convicción, mi ambición Mi expresión, mi sentimiento, mi pensar y mi canción No te quiero dejar, sufriré a mi corazón Aunque puede ser la causa de toda mi perdición Contigo entro en acción y al sonar al micrófono Apago el celular o lo pongo en modo avión No ando de pedo, tampoco de cabrón Estoy en el estudio, grabando mi pasión Te invito, me acompañas y si sabrás de qué hablo yo Son horas de trabajo pero es de corazón Reímos y jugamos en momentos callados Tratando de sacar el ritmo del hip hop Y es que a ti te conocí primero que a ella Eres compañera, mi voz, mi estrella Eres mi quimera aunque esté en vuelo la moneda Apostaré por ti aunque me quede la miseria Ella no te quiere Se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres Dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo Ella no te quiere Se pone celosa cuando estoy contigo Pregunta a quien prefieres Dice que pierdo el tiempo cuando yo te escribo Para mi música